Un soco en el robo de un auto en Quilmes, un raíz delictivo que va a terminar en algunos supermercados de zona sur. Este quedó grabado en video. Fíjate que llegan con un gol a este supermercado, un cliente que sale, no lo dejan salir, lo van a obligar a entrar. Van a bajar tres y ahora va a bajar el conductor, pero se van a meter de prepo dentro del supermercado, van a saquearle los bolsillos a todos los clientes, se van a llevar los celulares armados, se van a llevar la plata de la caja y además, bueno, vos fíjate que hasta traen a la mujer que estaba atendiendo en la verdulería y la hacen arrodillar al lado de este hombre. Obviamente, comúnmente el que maneja no baja, ¿no? Comúnmente el que maneja no baja, se queda de campana. En este caso y de forma bastante particular, va a bajar el auto, lo va a dejar con balizas, auto robado, el que baja es delincuente y se va a unir al robo. En realidad va a ser, va a ser de portero, va a estar ahí para vigilar a ver quién entra y quién sale. Van a llevarse todo y obviamente no solamente se van a quedar con la recaudación, sino que además se van a quedar con los teléfonos y la plata de los clientes. ¿Cómo está la situación hoy en la calle? Hoy tenés, la gran mayoría de los fiscales colapsados, no dan abasto con las causas, o sea, no pueden actuar o no terminan de actuar o no terminan de cerrar nada porque les caen causas de todos lados. Tienen pocos secretarios, poco lugar, no está todo digitalizado, por un lado complejo y si por el otro lado tampoco alcanzan los patrulleros. Para la demanda cae el 911, alguien debería contarnos un poquito cómo está la demanda hoy al 911 y cómo hacen con las cuadrículas. ¿Qué quiere decir esto? Los patrulleros que tienen que dar vuelta por las manzanas asignadas. Y esto termina, lamentablemente, decantando con lo que vemos en imagen. Robo, uno tras otro, en diferentes lugares.